El presidente Evo Morales se refirió en las últimas horas a su posible repostulación. ¿Qué está hablando de la repostulación, presidente? Bueno, eso está en manos del Tribunal Constitucional, pero nuevamente decirles que no es extraño, ustedes saben como periodistas cruceños, el año pasado, en el Congreso del Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos, acompañado por todos los dirigentes nacionales de los movimientos sociales, decidieron cuatro vías, finalmente un equipo jurídico decidió una de las cuatro vías decididas del año pasado, pero repito, eso está en manos del Tribunal Constitucional. Gracias.